Hola, hola, quería grabar un cuervo en la mañana, un bellísimo cuervo grandotote, perdón, que caminó el camino allá, caminó en la calle para ir a los boys club donde yo estaba, y la mera cura, un animalito bien bonito, y luego vino un halcón o otra ave a decirle compa, ábrete, y se fue el animalito, como sea, pero yo pienso que era una seña de Walter el mercado, el psíquico, porque falleció el señor, que en la gloria de Dios y Jesucristo esté, ojalá me calla todo Daris, como Miss Cleo, Miss Teal, Swan, Criswell, un verdadero psíquico que tiene esa segunda vista, ay, 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 pues ya ven, nomás yo, ya saben lo que estoy pensando en el güerito, pobrecito, pobrecito el güerito, que anda trabajando ahorita ahí tiene el limón, pobrecito, ay, no, es todo lo que pienso, y yo aquí, na, estar ahí a su lado ayudándole, haciendo algo, y miren los zapatos, ya se me rompieron, ya valió gorro, voy a tener que conseguir otros, ay, no, a mí no me duran los zapatos y ya se me rompieron, 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 ya se me